Hola gente de YouTube y de PokéMMO Bueno, en este video va a ser un poquito más hablando un poquito de tranqui, un poquito más tranquilo, más en calma Teniendo en cuenta que la Shiny War por fin ha llegado a su fin Quiero hablar un poquito sobre mi reseña y lo que fue mi experiencia en este evento, por supuesto También, digamos, contrastar un poquito la primera opinión que yo di sobre este evento Y cosas que sigo opinando y otras las cuales creo que he cambiado bastante mi forma de verlas Esto principalmente para las personas que querían conocer mi opinión final sobre la Shiny War En el momento en que yo estoy grabando este video, todavía no conocemos los resultados Sin embargo, les adelanto ya chicos, desde ya ganaron chinos, eso les digo desde ya segurísimo Pero bueno, hay mucha gente que durante todo ese evento como tal se estaba preguntando O me decían a mí, Mega, ¿qué es la Shiny War? La Shiny War consistía en un evento de captura masiva de Pokémon Shinies 55 equipos conformados por 30 personas cada uno, tenían que aventurarse en la captura de Pokémon Shinies Esos Shinies como tal contaban ciertos puntos, los cuales estos sigan clasificados por tiers Miren chicos, una buena que desde las había comentado hace mucho tiempo Sin embargo, en este tema de las tiers hay un problema del cual hablaremos más adelante también Porque a medida que fue pasando este evento, bien es cierto que fue la primera vez que se hacía Hay cosas que ojalá mejoren para el futuro o directamente que ni se hagan Para empezar, me gustaría hablar de la organización de la Shiny War Muchachos, ustedes acordarán que los primeros días cuando se habilita el registro Hubieron muchos problemas porque claro, el staff empezó a decir que empezó a borrar comentarios y todo el asunto Y claro, mucha gente que quería participar se quedó por fuera Muchas personas también que tenían la ilusión, ¿no? y todo eso Veía que el staff les borraba sus comentarios Lo cual claro, eso me dio que molesto a unos bastantes De hecho, yo principalmente, pese a que había quedado dentro del registro Me enfadé loco porque pues realmente no se me hace para nada justo Menos si recordamos que en este caso, en la etapa de registros Que empezaron a editar muchas cosas del reglamento, que del anuncio Empezaron a editar de todo Como quien dice, corrijo aquí y aquí no pasó nada Cuando el daño ya se había hecho Yo siento que en este caso el tema de cómo inició el tema de la Shiny War me pareció paupérrimo Miren, en general, el tema de que se haga la cacería de Shinies competitivamente A mí me encanta Eso yo creo que lo reflejé en mi primera opinión de la Shiny War A mí me encanta que se haga eso Pero claro, si me lo hacen ir a traer con una organización tan tristísima como la fueron a traer Y además, con la duración, que ese es otro tema que quiero hablar más adelante Me parece algo sinceramente para matarte Que la Shiny War fuese durado por lo menos un mes suficiente Perfecto Nadie se queja, todos buscan, tranquilitos todos Pero cuando tú te das cuenta que en este caso la Shiny War dura aproximadamente dos meses Duró dos meses esa vuelta, tú dices Mano, bonito el primer mes, sí, pero ya como que el segundo empieza como que a joder, ¿no? Y más sobre todo porque una cosa también que me pareció bastante interesante Que puede ser buena o puede ser mala, pero según como lo vean Porque claro, de cierta forma en el foro hay un apartado en el cual uno podía ver Los puntos que tenían los demás equipos que se animaban a publicar sus Shinies Claro, uno veía que pues tenían muchos, 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 muchos Y uno como que hacía el recontí y decía, diablo, eso tiene mucho más que yo Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso desmotiva mucho a los equipos Dentro de todo, obviamente la gente quiere mostrar sus Shinies, por supuesto Pero si hablamos del tema de la competición, eso puede que depende de cada persona, no sé Yo siento que si yo veo que un equipo ya está por el doble lo que llevo yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, yo les digo a mis muchachos Muchachos, relájense Relájense que esta vaina posiblemente no la ganemos Entonces calmeamos un poquito Sigamos participando y que sea lo que Dios quiera Yo les dije esto porque realmente me parecía un gasto innecesario Viendo la enormísima cantidad de diferencia de puntos que había Que además de eso, recordemos algo importante La Shiny War consistía en una guerra de Shiny, nunca mejor dicho En equipo De 30 personas cada uno Miren, yo les digo por experiencia propia Al principio se fueron dos pelagatos del equipo Para que al final, casi al final, o sea al último mes, se fueran 11 Yo digo, what the fuck Obviamente, claro mano, eso ya pues depende más de uno supongo Pero, si es cierto que es bastante feo el hecho de que la gente no sea tan comprometida Aunque lamentablemente eso pues ya no es culpa del staff, ¿no? Eso ya es culpa de los jugadores y todo eso Mano, es más, fíjense que yo me acuerdo de uno Me acuerdo de uno que dijo supuestamente en nuestro grupo Que a los dos días de que empezara la Shiny War Que no, ya no puedo participar, me retiro Mano, vos miras yo como me llené de rabia Por la falta de compromiso Miren chicos, es cierto que yo no hice directo durante toda la Shiny War Sin embargo, sí me dediqué a buscar fuera de cámaras Sé que mucha gente también estaba buscando Pero también había otros que querían que los carrearan Miren, obviamente en parte Eso es un problema quizás ya más mío Porque al final fui yo quien quiso meterlos en el equipo Pero como por dejar entrar a la gente, ¿sabes? Miren, yo francamente si los eventos van a durar de esa manera O sea, duran dos meses Ni de puta coña participo en uno de esos Pero si llega a ser el caso, por lo menos, no sé Que sea de un tiempo de un mes Yo digo, bueno, podemos intentarlo Sin embargo, ahí yo por lo menos ya sería un poquito más estricto Para escoger el equipo Porque diablo, mano Yo creo que por lo menos de mi equipo Pese a que yo era líder Yo creo que yo terminé odiando a casi todos No a todos, importante Pero yo creo que a la gran mayoría, ¿eh? Uf, diablo loco No se imaginan de qué manera tengo que bloquearlos a todos y cada uno de ellos Puta vida Entonces, por ahora vamos con dos cosas malas La organización La duración Que como les digo, la duración yo creo que fue lo que por lo menos a mí me mató Al principio me parecía bien Aunque eso yo creo que ya todos lo sabemos Todos estamos más que constes De que esta Shani War fue un relleno Para no meter contenido durante esos dos meses Y efectivamente No metieron absolutamente una mierda Oh, pero resulta que se que acontece Que cuando tú ya estabas participando Y uy, llegó el mes de agosto Llegó invierno a PokiMMO Las cosas se pondrían mucho más curiosas Porque resulta que justamente en invierno Se habilitaría una horda de 5 Pokémon O sea, Cryogonal Esta horda solamente se activa en invierno en PokiMMO Y lo curioso es que esta horda como tal Daba más puntos que las demás Hay mucha gente que se eché toda punta de Cryogonals Pero en esta zona también serían cupchos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, al ver una zona tan tentadora Donde salga tan frecuentemente Un Pokémon que da muchos puntos La gente se va a colocar Focus ahí a buscar Puede ser culpa de los jugadores Pero yo diría que para esas ediciones Es que se hace próximamente El puntaje Cryogonal quizás deba bajar Cuando llegue justamente invierno Yo no sé, es un poquito extraño explicar Pero porque al final, claro Lo hace de invierno Y si el evento no termina en invierno, ¿qué? En este caso, por mi parte Yo el puntaje Cryogonal lo veo un despropósito Yo por lo menos yo sí le bajaría unas cuantas tiers A la puntuación que equivalía a este Pokémon Ya que la gente o se llenó de puntos O perdió muchos puntos Era un arma de doble filo Como tal, el Shaniwar en concepto No es un mal evento A ver, hay gente que pronto se piensa Que el Shaniwar es un evento estacional O sea, tipo que es un evento como Halloween Como aniversario, como Navidad No, es un evento competitivo Como el Team Tournament Como los eventos de captura Eso es un evento competitivo Obviamente, el evento les podría parecer Mal o peor Yo francamente creo que esta Shaniwar como tal Yo en lo personal no la disfruté tanto Más que nada por las diferencias en el equipo Más que nada como con esa presión de dos meses En lo personal ¿Yo qué haría para solucionar todos estos inconvenientes? Por supuesto, haría lo siguiente Pues lo más importante en este caso Sería prestarle atención al feedback Que tú pediste sobre el evento de la Shaniwar Ya que este es un hilo que hicieron en este caso Supuestamente para ver la opinión de los jugadores Respecto al evento O por lo menos de los que estaban participando Y yo creo que la mayoría coincidimos con esto Con la duración El sistema de recompensas Que espérate y verás Que esto quiero comentar el tema de recompensas Que esto es hasta una falta de respeto En general casi todo lo mismo Que el tiempo Que la duración Que el puntaje del cryogonal Etcétera Pero mano ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos a buscar ¿Qué era el premio en la Shaniwar? Pues prepárate mi estimado Porque te vas a cagar aquí Ten en cuenta que fueron dos meses Gente invirtió en estados donadores En amuletos variocolor Gente invirtió mucho dinero en lo que sea En vallas, anamas En lo que tú quieras Invirtió mucho dinero Claro El premio en primer lugar En este caso Eran las charlas de Charizard Que me parecen muy bonitas Pero ¿Qué pasa con el segundo Tercer o cuarto lugar En caso de que haya? 500 puntos de premio Que tú te lo sacas con el culo Mano Para dos meses Ganar 500 puntos de premio Que literalmente Es lo que vale El estados donador Más barato Respetame O sea Respetame O sea ¿Qué es esta mierda de premios? Pilla pilla Tercer y cuarto lugar 250 puntos No te alcanza ni pa' un chicle Ni pa' un chicle Te alcanza esta mierda Miren Yo cuando les digo de verdad Que el sistema de premios Es una puta mierda Tengo que decírselos Es una puta mierda O sea Que sí Que las salas de Charizard Todos decimos por eso Pero mano ¿Cómo me venís a decir Que por dos meses 500 puntos de premio Y 250 Para cada uno Vete a la mierda hermano Obviamente Todos participamos Fue por esto Por las salas Pero evidentemente Voy a mostrarles Sobre todo una cosa Que me pareció muy curiosa Y Hombre Van a ver a lo que me refiero Con el tema de los puntajes Porque mira esto O sea Que me digas que por dos meses 500 puntos de premio Y 250 Que no te alcanza ni pa' el chicle Me parece terrible Porque resulta pasa Y acontece Que si nosotros no ponemos a ver Esta tabla Que está aquí a continuación Obviamente todos sabemos Que el staff Va a tardar bastante tiempo En dar los resultados ¿No? Pero claro Me venís a decir Que equipos Tienen 991 924 puntos 2.959 Que yo espero Que esto sea un error Pero que me digas Que un equipo Tiene 2.959 Yo no me lo puedo ni creer Y sabes que lo peor Que hasta raro No se me haría ¿Por qué mega? Por lo que verás a continuación O sea Es que miren Esta forma de buscar Hermano Es que lo peor Es que ni siquiera Lo pongo en duda Mira Me estás diciendo Que este men Que aquí no se está viendo Pero mira Que este men Con el computador 1, 2, 3 teléfonos Buscando Shine Al mismo tiempo Que obviamente Participaba solamente uno Pero el diablo Esto es gente Que obviamente Ya tiene mucha más suerte Y ojo porque Este personaje Que estamos viendo Aquí en pantalla Este sacó 2 Shiny Alpha En este evento 2 Shiny Alpha O sea Yo no sé chicos Con qué clase de persona Estamos compitiendo Pero yo te digo Que esto me parece Completamente insano Mira, 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 mira Aquí se ve mejor El teclado Un celular El otro Y el otro Bueno, por Dios Y este creo que aquí Ya estaba dentro De la Shiny War Creo que este fue Dentro de la Shiny War Porque este es Obviamente chino Como están viendo Pero Entonces a lo que yo quiero llegar Es que no se me haría raro Que esos 2000 y pico de puntos Que vimos Fuesen ciertos Yo creo que ha sido Un error de digitación Pero mira Viendo esto Póngamelo en duda Y ya para finalizar esto chicos Vuelvo y repito Lo que dije al principio El concepto de la Shiny War No me pareció malo O sea El concepto creo que ha sido Bastante bueno De hacer la búsqueda De la Shiny Competitivas Pero yo creo que El como se gestionó El como se organizó Y por supuesto La duración Y la falta de compromiso Por parte de los jugadores También Siento que eso El evento Lo ha arruinado por completo Si yo tuviera que darle una nota De los eventos Del 1 al 5 Definitivamente Yo le doy un 1 Definitivamente Yo le doy un 1 Y si fuera el 1 al 10 Un 2 Mano Así de malo fue este evento Y mira que yo estaba Diciendo que el evento Era una chimba Y mira como ha cambiado Mi opinión Con respecto al tiempo Pero por supuesto Mi opinión vale pingo Yo quiero saber Lo que ustedes opinan Por supuesto Sobre todo lo que Ha transcurrido este evento Todos los directos De todos los que vieron En Youtube En Twitch En donde sea Y por supuesto Lo que ustedes vieron También en mi canal Quiero saber sus opiniones Por supuesto En la caja de comentarios Y sin más que aportar Esa es mi opinión Sobre la Shiny War O la primera Shiny War Que hacen en este 2024 Sin más que decir Mira este video Que te dejo En el lado de acá Que seguramente Te va a encantar Bueno Nada muchachos Te veo aquí Rápidamente